2015 es un año especial para Herbalife con nuestros 35 años de aportar la mejor nutrición al mundo. Desde nuestro inicio en 1980, con orgullo hemos proveído productos de nutrición de calidad a millones de personas en 91 países. Para conmemorar la ocasión, hemos planeado algo tan estupendo que no solo querrán perder, no importa dónde estén. A diario, miembros independientes de Herbalife de todo el mundo se dedican a mejorar sus comunidades con clubes de nutrición, desafíos de baja de peso y organizando actividades para una vida sana y activa. En Herbalife no solo estamos comprometidos a enseñar a la gente sobre nutrición apropiada, pero también entendemos que ser activos y ser parte de una comunidad sustentable son factores esenciales para ser exitoso, con metas de salud y forma física a largo plazo. Para conmemorar el aniversario 35, queríamos compartir nuestro mensaje con el mundo a través de un evento especial que movilizará a todos y no imagino forma más poderosa y emocionante que ser activos juntos. Nuestro plan es que nuestros miembros de Herbalife en 91 países se unan en sus comunidades y entren en actividad con nuestra rutina Herbalife Fit Total Body de 45 minutos. El 7 de marzo a las 9 de la mañana hora local, miembros de Herbalife, clientes, empleados e invitados participarán en varios países del mundo. ¿Están listos para hacer historia con este evento, el récord mundial Herbalife de ejercicio? Pueden participar solos o como parte de un grupo y si van a estar en la cumbre del presidente del 35º aniversario, podrán participar con los miles de miembros que estarán presentes allí. Hay tres pasos para comenzar. Regístrese y obtenga más información en worldrecordworkout.com. Baje el video de ejercicio de Herbalife Fit Total Body. Suba y comparta sus fotos en Facebook, Instagram y Twitter con el hashtag WorldWorkout. Este evento es único desde Los Ángeles a Seúl y a París. Estará haciendo el ejercicio con gente a miles de kilómetros de distancia y llevando un mensaje unificado de un estilo de vida saludable y activo. Use el video y empiece a entrenar para el gran día para esta sincronización en todo el mundo. Tendremos resultados inspiradores ese histórico día. Esperamos que todos participes en este evento de récord mundial. Gracias por ver el video.